Y me quedo hoy con la charla del doctor Adalberto Robles vez pasada. Si tengo la arteria tapada, ¿se hace una nueva y suple esa arteria tapada? Sí, depende de la localización anatómica. Vos tenés ramos primarios, secundarios, etcétera, y que suplen la circulación y con el tiempo se desarrolla circulación colateral también. Voy a cerrar este encuentro de hoy preguntándote por la otra cuestión que tiene que ver con la actividad, que vos dijiste los METS, el esfuerzo. ¿A qué equivale un METS? Un METS equivale a una actividad biológica que ya está predeterminada, que es comparativa o se compara con un trabajo físico determinado. Bien. ¿Por ejemplo, una cuadra? Por ejemplo, el caminar determinada distancia, hacer un esfuerzo de una corrida de X distancia, etcétera. Eso ya está tabulado. Hay una tablita donde ya te especifica todo, que yo ya me lo olvidé porque hace años que no hago más. ¿Que lo hace Martín? Lo hace todo Martín. Gracias a Dios.